Ayer dejábamos el tema de la predicción lineal en el algoritmo de Levinson. ¿Os acordáis? Llamamos el algoritmo de Levinson hacia adelante, porque partimos de que no tenemos nada en el filtro y vamos poniendo sucesivas etapas hasta llegar al orden del filtro que queramos. Por conectar de nuevo con la discusión de ayer, el algoritmo comienza de manera muy simple. La primera iteración es situar cuál es el error inicial, cuál es la potencia de error inicial. Si no hacemos ninguna predicción, la potencia de error inicial P0 coincide con la propia correlación de la señal en el punto cero, es la potencia de la señal. Y los coeficientes en la etapa cero no hay, solamente hay uno. Es el coeficiente que afecta a x de n. A partir de ahí ya podemos empezar la iteración del algoritmo de Levinson, en el que la ecuación que gobierna el cálculo de los coeficientes es esta que viene en el apartado 3, pero antes de llegar a ella, lógicamente tenemos que decidir cuánto vale K sub i, porque sin saber cuánto vale K sub i no podemos adaptar los coeficientes. Y el cálculo de K sub i es el que hacemos en el apartado 1 del algoritmo, es lo primero que se hace. Ya veis que para calcular el K sub i solo se necesita conocimiento de lo que pasaba en la etapa anterior, porque todos los coeficientes son i menos 1, o sea que es conocido. Y como ayer decíamos, es necesario conocer los valores de la matriz de correlación de la señal en cuestión, de la señal x de n, porque sin la correlación no podemos calcular el paso 1. El paso 2 es en el que vamos adaptando también la potencia de error de predicción, y además fijaos que el paso 2 es necesario en el siguiente iteración, es necesario en el paso 1, o sea que todos los pasos son imprescindibles porque van haciendo que el algoritmo progrese desde la etapa 0 hasta la etapa m. Al final de todo, cuando ya hemos hecho la adaptación de los coeficientes, sacamos el vector de coeficientes, esto sería el filtro de error de predicción, y al sacar a su i, lógicamente, también sacamos c su i, ¿no?, porque basta con hacer la transformación con flip up and down y ya tenemos el otro vector. Algunas consideraciones que podemos hacer acerca del filtro de error de predicción. Da lo mismo hablar de los coeficientes caso 1, caso 2, caso 3, caso m, que hablar de los coeficientes, bueno, perdón, caso 1, caso 2, caso 3, hasta caso i, que hablar del filtro de predicción a su i, es lo mismo. Definen el mismo filtro. La cuestión es que se puede implementar de maneras diferentes, ¿no? Si nosotros lo escribimos como a su i, estamos suponiendo que lo implementamos como una línea de retardos. Si lo implementamos con los caso i, lo que estamos es suponiendo que se implementa como un filtro en celosía, de manera que sacamos por arriba una señal y por abajo otra señal. Pero la señal de arriba es exactamente la misma que si hiciésemos un filtro con los coeficientes a su i, un filtro hecho con una línea de retardos normal y corriente. Si caso i es distinto de 0, entonces todos los coeficientes cambian. Porque fijaos que esta ecuación de aquí indica que yo tenía unos ciertos coeficientes en i-1 y los coeficientes volteados en i-1. Si caso i es distinto de 0, lógicamente estas sumas, en general, no van a dar igual que a su i-1. Es decir, que los coeficientes de predicción van cambiando todo el tiempo. Cada vez que adapto un nuevo coeficiente de reflexión, todos los coeficientes cambian. Pero lo que es importante es que en la estructura de celosía, una vez que yo fijé la primera sección y tiene los valores caso 1 y caso 1, ya no cambia. Eso ya quedó fijo. Luego pongo otra sección, caso 2, caso 2. Pero la caso 1 ya no cambia, quedó tal cual. Luego pongo caso 3 y las dos anteriores quedan ya para siempre. Es decir, que este algoritmo, el algoritmo de Levinson, lo que nos va indicando es que cuando yo hago la estructura de celosía no tengo que cambiarlo todo. Solamente tengo que cambiar una cosa. Añadir una sección con dos cruces con caso 1, con caso i. En cambio, si yo voy calculando los coeficientes de predicción lineal, los de la etapa 1 son diferentes de los de la etapa 2, son diferentes de los de la etapa 3 y así sucesivamente. ¿Cuándo no serán diferentes? Es obvio que si caso i fuese igual a 0, entonces esto es 0 y los coeficientes de la etapa i son iguales a los coeficientes de la etapa i-1. En el único caso en el que son iguales es cuando meter un coeficiente más no sirve para ganar nada en predicción. Y si al meter un coeficiente más no hacemos mejor predicción, el algoritmo nos dirá caso i igual a 0. No mete usted un coeficiente más porque no hace falta, porque no añade nada. Y de hecho nos quedaríamos con este mismo. Y la diferencia importante es que con los caso i, una vez calculados, ya está. Ya no hay que volver a recalcularlos más adelante. Cuando yo tengo que pasar a un filtro de más coeficientes, las etapas que ya tengo ya me sirven. Solo tengo que añadir. En cambio, con la predicción lineal, si yo pasase, por ejemplo, de tener predicción lineal de orden 5 a predicción lineal de orden 6, todos los coeficientes de orden 5 van a desaparecer, van a aparecer otros nuevos, porque la ecuación que los gobierna va a hacer que cambien todos ellos. ¿Cuál sería el último coeficiente de pre... Si yo supiese cuánto vale a su i, supongamos que me dicen cuánto vale a su i, cuál es el filtro de la etapa i, ¿puedo saber, a partir de la información de que yo conozco este vector, cuánto vale k su i? ¿Cómo sería? Uno. Fijaos que este vector c su i es el vector a su i, pero al revés, ¿no? Luego, si este empezaba en uno hacia abajo, este empieza desde uno abajo hacia arriba, ¿no? Luego, aquí el último coeficiente es uno. Por tanto, ¿quién es el último coeficiente de a su i? El que llamaríamos a su i, i. Pues lo hacemos aquí. Cero más k su i por uno. Igual a k su i. Así que, si yo conozco el filtro de predicción lineal, el último coeficiente del filtro coincide con k su i. Coincide con k su i. ¿Vale? Eso me va a servir para hacer el filtro de... Para ir hacia atrás, para hacer la recursión hacia atrás. Porque ahora, si yo quisiese calcular al revés, alguien me dice, le voy a dar a usted a su i. Calcule los coeficientes de reflexión de ese filtro. Que, en términos de filtros sería, si usted tiene una línea de retardos que tiene el vector a su i, implementela como un filtro en celosía. Entonces, si quisiésemos implementar esa línea de retardos como un filtro en celosía, nosotros tendríamos que averiguar los valores de k su 1, de k su 2, de k su 3, hasta k su i, para poder implementar el filtro. Si no, no puede implementar el filtro. Luego, la pregunta está abierta. Nos dan un filtro de 20 coeficientes. Y nos dicen, implementelo en celosía. ¿Cómo hacemos? Necesitamos un algoritmo que, en vez de ser el de Levinson hacia adelante, sea el de Levinson hacia atrás. Que, partiendo de los valores del filtro, encuentre, primero, el coeficiente k sub 20, por ese ejemplo en particular. Una vez encontrado el coeficiente k sub 20, o sea, que haríamos i igual a 20 en la etapa final, deberíamos encontrar el a sub 19 y el c sub 19. Después de encontrar el a 19, deberíamos encontrar el coeficiente k 19, y bajar otro paso, y hacer el recorrido al revés, hacia atrás. No parece que esto vaya a ser difícil, porque, una, este y este están relacionados. Son, de hecho, el mismo, solo que he cambiado la posición de los coeficientes. Y otra, dado a su i, yo ya voy a saber cuánto vale k su i. Por lo tanto, es simplemente operar un poco aquí algebraicamente y nos va a salir. Porque esto tiene menos dificultad que plantear el algoritmo hacia adelante. Porque una vez que tengo a su i, yo ya tengo identificado quién es el coeficiente k su i. Basta con mirar el último coeficiente y yo ya sé cuánto vale k su i. Pues fijaos que, si hacemos esa cuenta, vamos a echarle un vistazo a estas expresiones que son simples y que tampoco requieren gran detalle para observar que son correctas. Primero, ¿cuál era la ecuación que gobernaba los filtros? Pues el filtro a su i de z es igual, es esto que tenemos aquí. El filtro a su i de z es igual al filtro a su i menos uno de z más k su i por el filtro c su i menos uno de z con un retardo. ¿No es? Entonces hay que multiplicar por z menos uno el segundo filtro. Ahora, ¿cuál es la ecuación que gobierna en lugar de a su i de z, c su i de z? Bueno, es la otra ecuación de la celosía, la que va por debajo. Y la que va por debajo nos dice que c su i de z es igual a c su i de z en la etapa anterior, también con un retardo, más k su i por el a su i menos uno de z. Eso es la ecuación de la celosía por abajo. La otra, la primera, es la ecuación de la celosía por arriba. Y ahora, combinando esas dos, solamente hay que hacer una operación muy simple. Multiplicar la segunda por k su i y restársela a la primera. Nada más que eso. Entonces restamos a su i menos k su i por c su i de z. ¿Y qué nos queda? Pues los c su i de z se van en la segunda parte, ¿no? Porque si yo multiplico la de abajo por k su i, la parte que afecta c su i es la misma. Por lo tanto, al restar me queda cero. Se queda fuera. Entonces, ¿qué me queda? A su i menos uno de z menos el k su i por a su i menos uno de z, pero multiplicado por k su i. Luego me queda multiplicado por k su i al cuadrado. Bueno, me faltó ahí indicar que se puede sacar factor común, ¿no? Y sería que a su i de z menos k su i por c su i de z quedaría igual a a su i menos uno de z por uno menos k su i al cuadrado, ¿no? Podría sacar factor común, ¿no? Pues tened en cuenta eso. En esa tercera ecuación, ahí puedo sacar factor común a su i menos z y me queda multiplicado por uno menos k su i al cuadrado. Entonces, si hago esa operación y despejo a su i menos uno de z, me va a quedar a todo lo que hay al otro lado partido por uno menos k su i al cuadrado. Ya está la ecuación de que me va a gobernar el viaje hacia atrás, porque ya tengo expresado el a su i menos uno de z como algo que depende de la etapa siguiente. Por lo tanto, ahora puedo viajar hacia atrás. Fijaos que todo lo que está en ese cociente es a su i de z, que es la etapa siguiente, c su i de z, que es la etapa siguiente, y k su i que pertenece a la etapa siguiente. Luego puedo bajar. Haciendo esa cuenta, puedo bajar. La segunda forma de expresarlo es que yo puedo poner c su i de z, o en vez de poner c su i de z, puedo poner cómo se expresa c su i de z en función de a su i. Es darle la vuelta, ¿no? Pues es z elevado a menos i por a su i de z elevado a menos uno. Me vale cualquiera de las dos expresiones. Tanto da. Ahora, ¿con eso de ahí se puede hacer un algoritmo ya para viajar hacia atrás o no? Vamos a suponer que tenemos que implementarlo. Vamos a imaginar que ahora tenemos que nosotros empezar con un algoritmo y generar una rutina que hace Levinson-Durban hacia atrás. Vamos a imaginar que nos dan un filtro, como antes decíamos, de 20 coeficientes. Por lo tanto, tenemos ahí el a su i desplegado. Y yo sé cuánto vale a sub 20, el último coeficiente. Por lo tanto, ese último coeficiente es igual a k sub 20, ¿no? Ya sé cuánto vale k su i en ese caso, k sub 20. Entonces, me pongo en esa ecuación y yo podría generar una rutina para saber cuánto es el filtro en la etapa 19. No parece difícil, ¿no? Porque el filtro en la etapa 19 sería hacer esa cuenta, ¿no? A sub i de z menos k sub i por c sub i de z partido por 1 menos k sub i al cuadrado. Por lo tanto, es un simple bucle for donde con m desde 0 hasta 19 vamos generando todos los coeficientes. Cuando acabase de generar todos los coeficientes de a sub i menos 1, inmediatamente sé cuánto vale c sub i menos 1. Porque si tengo a sub i menos 1, le doy la vuelta y tengo c sub i menos 1. Y para pasar a la etapa anterior, a la 18, necesito una cosa adicional. Saber cuánto vale el coeficiente k sub 19. Pero una vez que tenga el filtro a sub 19, ya tengo el último coeficiente que es igual a k sub 19. Y vuelvo a empezar otra vez. Vuelvo a generar otra vez otra iteración del bucle y me pasa a 18 y a 17 y así hasta llegar al final. Esto lo haremos en el laboratorio, la programación de esta parte. Aunque son rutinas de MATLAB, que las podemos decirle que MATLAB lo haga, ¿no? Pero es muy ilustrativo hacerlo y comprobar que efectivamente generar la rutina de Levinson-Durbin no tiene hasta ni siquiera gran complicación de programación. Bueno, aquí ahora a continuación vienen, supongo, esto que estamos diciendo, ¿no? El hacer las cuentas, ¿no? Eso que tenemos ahí es hacer las cuentas. Vamos a dejarlo ahí. Después cuando en el laboratorio luchamos ya con estas expresiones. Si se entiende lo que queremos hacer, lo de menos es ahora jugar con los detalles, porque los detalles estos es preferible cuando vayamos a hacer la rutina. Es cuando, a ver, ¿qué es lo que había aquí, no? Porque si no, le damos aquí diez vueltas, pero no lo terminamos programando y al final no nos damos cuenta de lo que hay ahí. Esta sería entonces la forma para el algoritmo de Levinson en su versión recursiva, pero hacia atrás. De manera que, una vez que nos dan un filtro, nosotros podemos reconstruir todos los coeficientes de reflexión que nos habrían llevado a ese filtro. Como ayer indicaba, con esta rutina nosotros tenemos ahora un criterio para saber si un filtro es de fase mínima. O lo que es lo mismo, si fuera un filtro de todo polos, también sabemos si es un filtro estable. Porque imaginad que yo tengo un filtro de todo polos. En una cierta aplicación, imaginemos que estamos hablando de un filtro de todo polos. Entonces, me propongo averiguar si el filtro ese de todo polos es un filtro estable. ¿Qué tengo que comprobar para saber si un filtro de todo polos es estable? Que todos sus polos están en el círculo unidad. ¿No es así? Pero, si esto es un filtro todo polos, me fijo en ADZ. ADZ es un filtro todo ceros. Luego, si uno partido por ADZ ha de ser estable, ¿cómo debe ser ADZ? ¿De fase mínima? Tiene que tener todos sus ceros dentro del círculo unidad. De manera que, entonces, ese filtro tendrá todos sus polos en el círculo unidad. Luego, el problema de comprobar si un filtro todo polos es estable es el mismo que el de comprobar si un filtro todo ceros es de fase mínima. Así que, es la misma historia. Da igual, comprobar que un filtro de todo polos es estable o comprobar que un filtro FIR es de fase mínima. Así que, al final, todo revuelve en que ya tengo el vector ADZ y tengo que comprobar si el filtro ADZ es de fase mínima. Le aplico la recursión de Levinson-Dorvin, viajo hacia atrás, y si todos los coeficientes de reflexión en módulo son menor que 1, ese filtro es de fase mínima. Ahora, si alguno de los coeficientes de reflexión es igual a 1 o es mayor que 1 en módulo, entonces ya sé que no es de fase mínima. Y ayer discutíamos, ¿podría tener un criterio para saber si es de fase máxima? Bueno, el hecho de que no sea de fase mínima no implica que sea de fase máxima, ¿no? No, simplemente es un filtro que tendrá algunos ceros dentro del círculo de unidad y otros fuera del círculo de unidad. Pero, como ayer comentábamos, si nos diesen un filtro y nos preguntasen, ¿será este filtro de fase máxima? Hay una forma de hacerlo, ¿no? Que es el filtro primero le damos la vuelta y si al que le damos la vuelta es de fase mínima, el otro es de fase máxima y si no, no. Así que, tenemos un criterio para saber al mismo tiempo si un filtro es de fase mínima o de fase máxima. Lo que no tenemos es un criterio para saber cuántos ceros van a quedar dentro y cuántos ceros van a quedar fuera. Eso no se puede. Pero, en los casos extremos, con el algoritmo del Emison, lo sacamos. Sacamos cuáles son los de fase mínima y sacamos cuáles son los de fase máxima. Ya digo que yo prefiero no entretenerme excesivamente en las expresiones algebraicas, porque cuando lleguemos a laboratorios es mucho mejor. Es el momento en el que uno ya por fin cala en las cosas y las entiende, ¿no? Vamos a ver un poco, ayer ya lo comentamos, las propiedades del filtro de error de predicción. Este primero es el que hemos comentado ahora, ¿no? Dado que el filtro de errores es causal y de fase mínima, como hemos comprobado, ¿no? Tiene todos sus ceros en el círculo unidad. Eso quiere decir que si el filtro de error de predicción es de fase mínima, el filtro 1 partido por ADZ es estable, ¿no? Tal como acabamos de discutir ahora. Porque ADZ es de fase mínima, luego 1 partido por ADZ es estable. Luego veremos cómo esto lo vamos a utilizar para modelar una señal, utilizando el filtro 1 partido por ADZ en lugar del filtro ADZ. Claro, modelar una señal con un filtro que no fuese estable no tendría ningún sentido, pero con esta propiedad del filtro de error de predicción, que es de fase mínima, siendo causal, entonces eso nos indica que el filtro inverso 1 partido por ADZ, implementado también de manera causal, es un filtro estable. Lo vamos a aprovechar después para hacer modelado de una señal. Como ayer dijimos, el filtro ADZ es un filtro blanqueador para un cierto orden. Volvamos un poco sobre esta discusión porque me va a hacer falta luego para hablar del modelado lineal. En este caso, lo que estamos haciendo es, no este filtro de aquí, sino este. Estamos haciendo pasar, estamos haciendo pasar x de n por el filtro de predicción lineal, vamos a ponerle aquí de orden y, y esto nos saca el error, que es el que hemos tratado de minimizar, su potencia, hemos tratado de minimizarla, y minimizando la potencia de error hemos encontrado los coeficientes del filtro óptimo. Bueno, vamos a suponer que yo itero en i y voy haciendo cada vez más y más y más etapas con el algoritmo de Levinson-Durbin. Por lo tanto, voy poniendo más y más y más coeficientes en el filtro. Si yo dibujase la curva de la potencia del error SN, esperanza matemática de SN al cuadrado, con cierta lógica yo voy a esperar que, al cabo de unos pocos coeficientes, ayer lo comentábamos, pues ya no hay más que sacarle, no hay más información que extraer. O si se la vamos extrayendo, se la vamos extrayendo de una forma muy parsimoniosa. Esto podría empezar a ser una curva que asintóticamente convergiese hacia un cierto umbral del que no va a bajar jamás. Del que no va a bajar jamás. ¿Qué significaría que tenemos un umbral del que no vamos a bajar jamás? Si os dais cuenta, ese umbral en el que ya no baja jamás es porque la potencia de ruido, en algún momento es la potencia de un cierto ruido blanco al que ya no le puedo sacar más partido. Ese sería la convergencia, sería la asíntota. Claro, no voy a llegar nunca a la asíntota, ¿no? Probablemente, si meto más y más coeficientes, voy a ser capaz de mejorar el quinto decimal en la potencia de error. Seguro. Y después el décimo decimal. Y llegará un momento que ya ningún ordenador será capaz de decidir qué decimal es el que he sido capaz de mejorar. Pero eso es justamente cuando decimos que algo converge asintóticamente, ¿no? Aquí tenemos una recta por debajo que nunca alcanzamos, pero que estamos acercándonos a ella a medida que vamos poniendo más y más coeficientes. ¿Qué simboliza esa recta? Que no va a ser cero. Esa recta tiene esta... siempre está a esta altura del eje. ¿Por qué? Porque eso sería la potencia del ruido residual final que me quedaría si yo utilizase infinitos coeficientes. Utilizando infinitos coeficientes siempre me quedaría un ruido residual. Y ese ruido residual, al final de todo, tendría que ser ruido blanco. Porque ya no soy capaz de sacarle más partido. Por eso, este filtro, como ayer os decía, se llama un filtro blanqueador. Porque lo que hace es que una señal que tiene un espectro que en principio no es plano, la señal X de N tiene una correlación, tiene una transformada de Fourier y su transformada no es plana. Por lo tanto, lo que va haciendo este filtro es ir aplanando el espectro. Pero si lo vemos en términos espectrales, al pasarlo por el filtro, la señal de saída se va haciendo cada vez más blanca. Con lo cual, el filtro cada vez se va haciendo más plano. Perdón, el espectro se va haciendo más plano. En el límite, si tomase infinitos coeficientes, entonces la salida tendría un espectro plano. Sería ruido blanco y ya no habría nada más que predecir. Como nunca llegó al límite, bueno, pues indico que este filtro ADZ es un filtro blanqueador en el sentido de que consigue que la salida sea cada vez más blanca. Cada vez se parece más a ruido blanco. Será después criterio de quien hace, de quien está trabajando en este modelo de predicción para un problema en particular, decidir en qué muestra me paro. ¿Cuántos coeficientes necesito en el filtro? Porque, a lo mejor, después hablaremos de un ejemplo particular del procesado de voz. Yo no puedo, si quiero comprimir la voz, no la voy a predecir con dos millones de coeficientes. Porque no, entonces no comprimo, al contrario, es más difícil transmitir los coeficientes que transmitir la voz. Si yo quiero transmitir en vez de la señal de voz los coeficientes de predicción, como luego veremos, quiero que sean pocos. Porque de esa forma podré comprimir la señal. Por eso siempre hay un juego entre cuál es el orden de predicción que vas a utilizar y cuál es el objetivo que te propones. Visto en términos de esta curva, si imaginemos que aquí la vamos marcando como que estos son dos ceros, cuatro ceros, seis ceros, ocho ceros, diez ceros, doce ceros. Bueno, pues al llegar aquí diría, párate ahí, ¿no? ¿Para qué seguir? Si ya lo que vas a conseguir a partir de ahora no tiene sentido, vas a ir mejorando prácticamente en el nivel del uno por mil o el error. Déjalo. Ya tienes un número de coeficientes que te garantiza un suficiente blanqueo del error. Si en la aplicación, además, lo que es interesante es que tengas pocos coeficientes, párate. Para esto no hay ninguna regla práctica, ¿no? Dependerá de la... No hay ninguna regla teórica, digamos. Si depende de la aplicación, pues uno tiene que saber cuál es el orden del filtro que pueda ser interesante utilizar. Pero es evidente que no compensa seguir metiendo coeficientes cuando ya estos no nos garantizan más que cambios mínimos en la potencia del error de predicción. Bueno, la parte, el criterio lo hemos indicado antes, ¿no? Para saber si son estables. Y lo que es importante, los coeficientes de reflexión ya calculados no hay que volver a recalcularlos. Porque la celosía lo que tiene es que... Si tú pasas a la etapa... Fijaos que imaginemos que tenemos una predicción de orden 50 y tenemos 50 coeficientes. Y alguien nos dice, no, no, no me gusta, hazme la de 52. Todos los coeficientes desaparecen y hay que volver a recalcular otros. Imaginemos que tenemos hecho eso implementado en celosía. Tenemos la etapa hasta 50 y me piden, oiga, que lo quiero de 52, pues pongo dos etapas más y ya está. Porque las anteriores permanecen. Las anteriores ya quedan fijas en el proceso. Esto es muy importante en una implementación en celosía. Porque no tienes que volver a recalcular todo lo que hiciste antes. Ya quedó hecho. Solo tienes que añadir una etapa. Otra etapa. Otra etapa. Lo anterior quedó hecho. Es evidente que hay una relación entre eso y los coeficientes del filtro. Pero es más fácil verlo en términos de coeficientes de reflexión porque el algoritmo es muy sencillo y nos va indicando cómo implementar el filtro. Ahora vamos a hablar de modelado. Vamos a dar el salto. Hasta ahora estamos diciendo, tengo una señal, hago predicción y sale un error. ¿Y si le damos la vuelta a esto? Si hacemos que la salida mire en dirección contraria. Es lo mismo que decir, ¿por qué filtro debería pasar yo ahora? Para que la salida fuese aproximadamente igual a x de n. ¿Cómo? No. Pero a su y de invertido no es tesu y de z. El filtro inverso no es el filtro al que le damos la vuelta a los coeficientes. Un filtro de todo cero, si se invierte, sale un filtro de todo polos. Entonces, no confundamos la idea de filtro inverso con la idea del filtro que es simplemente revolver los coeficientes. Esos dos son dos filtros FIR. Lo único que he hecho es lanzar los ceros fuera del círculo de unidad o dentro, si estaban fuera anteriormente. Pero si queremos hacer el filtro inverso, los ceros pasan a ser polos. ¿No es? Ese es el filtro inverso. Entonces, ¿cuál es el filtro que yo debería poner aquí? Es 1 partido por, ¿no? Yo debería poner aquí 1 partido por a su y de z. Si yo pongo 1 partido... Bueno, si esto es el error e de n, esto no es igual. Esto es x de n, ¿no? Si yo tuviese el error exactamente, la secuencia de error, y la hago pasar por el filtro 1 partido por a su y de z, es evidente que la salida es x de n, ¿no? Porque estos dos filtros se cancelan. ¿No es así? Estos dos filtros se cancelan. Este esquema, si yo conozco e de n, es perfecto. Me das e de n, lo hago pasar por el filtro 1 partido por a su y de z, y te digo cuánto valía x de n. ¿Está? Ahora, si yo lo quiero utilizar para modelado, yo no voy a conocer e de n. Imaginemos, en la aplicación que luego vamos a comentar, que yo quiero hacer compresión de la señal de voz. Imaginemos que la señal de voz, yo soy capaz de hacer un filtro predictor, de manera que estoy en la etapa de transmisión, ¿no? Y en el transmisor, alguien hace predicción lineal. Y dice, yo sería capaz de pasar la voz humana, x de n, por un filtro, en particular, con 12-14 coeficientes, y tendría un error que sería casi, casi un error, casi ruido blanco, casi, no ruido blanco, pero casi, ya suficientemente blanco. Yo lo veo eso en el transmisor. Entonces, le quiero transmitir a quien va a recibir esa información, no las muestras de la señal de voz, porque me ocuparían 64 kilobits por segundo y no los tengo. Le voy a transmitir, como luego veremos un conjunto de parámetros, entre los que están los coeficientes del filtro de predicción. O bien los coeficientes de reflexión. Da igual, da igual enviarlos a su y, que enviarlos a su y, es la misma cosa, ¿no? Porque sabemos que hay una relación entre ambos. Entonces, le diría al receptor, ahí tienes los coeficientes de reflexión, utilízalos para generar este filtro, y entonces, haz pasar aquí una señal de manera que la salida se parezca a la voz humana. Lo que yo no le voy a transmitir es el error, ¿verdad? Porque si le transmito el error, para eso le transmito la señal, ¿no? No voy a ser tan estúpido como para transmitirle el error de predicción, cuando, con esos bits, yo le podría transmitir la señal. O sea, que yo no le voy a transmitir el error de predicción. La persona que está en el receptor no conoce la señal EDN. Esto no lo conoce. Esa parte, el receptor sabe que si pasa XDN por este filtro de predicción, la salida es aproximadamente ruido blanco. Eso es todo lo que sabe. Pero no sabe cuál es la salida en particular, no la conoce. Porque no se la vamos a transmitir, porque sería estúpido transmitir la señal de error cuando yo podría transmitir la propia señal, ¿no? Lo que yo no quiero es transmitir la señal, lo que quiero es transmitir los coeficientes. ¿Cómo haría entonces? ¿Qué es lo que haría el receptor para tratar de regenerar la señal de voz XDN? Ahora somos el receptor. Nos han regalado unos coeficientes de un filtro que va a ir en el denominador, porque ya vemos que el esquema es que lo que estaba allí como todo ceros, aquí va a pasar como todo polos. Entonces, ¿qué ponemos aquí a la entrada? Y ahora sí que es, vamos a llamarle a esa entrada SDN. Va a pasar por 1 partido por A y de Z. Y esto yo quiero que se parezca a XDN. Quiero que se parezca, no tiene que ser exactamente igual a XDN. Además, cuento con una ayuda fundamental, que es el oído humano, que es extraordinario. Aunque haya pequeñas diferencias, el oído humano es capaz de reconocer, es capaz de entender y es capaz de filtrar todo eso. ¿Qué señal, qué tipo de señal voy a poner ahí a la entrada para ser capaz de dar a la salida algo que se parece a XDN? Parece que si meto ruido blanco, ¿no? Parece que si meto ruido blanco la cosa funcionaría. Y esa es la idea. La idea es que aquí entonces voy a poner ruido blanco. Pero no este ruido blanco, porque si no lo conozco. Eso es generar un tipo de ruido. Bueno, luego veremos que es un poco más sofisticado, porque en la voz humana a veces el modelado no se produce con ruido blanco que pasa a través de los pulmones, sino con las cuerdas vocales vibrando, como algún día hemos comentado, y eso es un tren de pulsos. O sea que la entrada algunas veces va a ser blanca, otras veces va a ser un tren de pulsos. Pero lo importante es la idea que hay aquí detrás es que si esta señal tiene el espectro plano, entonces a la salida conforma una señal, bueno, que se va a parecer bastante a XDN, en la medida en que, en la medida en que en la predicción lineal hayamos llegado ya bastante lejos en esta curva. Si yo me quedo en la predicción lineal aquí con dos coeficientes, pues probablemente esto no se parezca a XDN. Si yo solo transmito dos coeficientes no se parece a XDN. Este ejemplo nos serviría muy bien para lo que es la voz. Porque la voz al llegar a 12, 14, 16 coeficientes de predicción ya no mejoras mucho más. Ya empiezas a mejorar muy poquito. De hecho, las mejoras que introduces el oído ya no te las va a agradecer, porque ya el propio oído hace esas mejoras. Con lo cual dirías, bueno, ya me he quedado ahí en el campo en el que empezó la curva a decaer y ya no hay mucha ganancia en seguir prediciendo. Me retiro de la predicción, 14 coeficientes, envío 14 coeficientes de reflexión. El receptor ya tiene el filtro 1 partido por A sub y de Z. Y entonces lo que hace es generar aquí simplemente una rutina de ruido blanco. Lo hace pasar en la confianza de que la salida estadísticamente se parece a XDN. Porque no va a ser exacta. Las muestras no van a coincidir, ¿no? Pero las propiedades estadísticas sí van a coincidir. Es decir, su espectro se va a aparecer. Fijaos que aquí lo que hay en realidad, esto es un análisis espectral, ¿no? Porque espectralmente aquí lo que necesito es un espectro plano para que el espectro de la salida se parezca al de XDN. Y eso es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo que las muestras de la salida de XDN vayan a coincidir con lo que yo dije. Nada que ver. Pero las propiedades estadísticas de las muestras que genere el receptor van a ser muy parecidas a las propiedades estadísticas de la persona que está hablando. Y eso es suficiente para que el oído lo perciba con bastante calidad. De hecho, se puede llegar a hacer hasta con 2.400 bits por segundo y se entiende perfectamente. Hay una cierta distorsión de la voz y es posible que a veces no se reconozca el locutor, pero se entiende perfectamente. En aplicaciones donde lo importante es saber lo que alguien dijo, 2.400 bits por segundo sobran para codificar la voz. Y el modelo es este de aquí, pero no es solo para la voz. Esto es genérico, por eso aquí lo ponemos de manera genérica, ¿no? Fijaos que aquí lo que estamos diciendo ahora es, teníamos una predicción lineal y ahora voy a hacer modelado lineal. Esto en definitiva, ¿esto qué sería? Yo tengo una señal XDN y doy para esa señal un modelo. ¿Qué tipo de modelo? Un modelo todopolos. Voy a decir que esta señal se puede generar como ruido blanco pasando por un filtro de todopolos. Eso es lo que se llama modelado autoregresivo. Nosotros le llamaríamos modelado todopolos. Es tener una señal que tiene un cierto espectro en el que vemos que no hay ceros y la modelamos como si fuese un modelo AR. El modelo AR no nos da XDN. Tendríamos que decir que la salida aquí es una cierta señal XDN, pero no tiene por qué ser exactamente igual a XDN. Lo importante es que si se parece lo suficiente, entonces me puede ayudar a muchas cosas. La más fácil es la de compresión, pero no solamente compresión. Hay otras cosas que yo puedo hacer cuando soy capaz de modelar una señal. Si yo sé que una señal obedece a un modelo, ya tengo muchísima información sobre esa señal y puedo utilizarla en las aplicaciones con más conocimiento. Cuando no sé absolutamente nada de la señal, pues me tengo que quedar simplemente con la información que me aporta directamente la transformada de Fourier, el periodograma, esto que veíamos en los capítulos anteriores, donde es bastante ciego y nos producen estimaciones que son poco confiables. En cambio, si yo sé que el espectro de la señal lo puedo modelar como un espectro de todo polos, me da una potencia tremenda, porque ya solamente se trata de buscar dónde debo poner los polos para que el modelo funcione bien. Y dónde debo poner los polos es lo mismo que decir, calcule usted los coeficientes del filtro de error de predicción, y eso sé hacerlo. Por lo tanto, ya todo el puzzle encaja. Así que hemos saltado de la predicción lineal, sin darnos cuenta, al modelado lineal. Haciendo predicción lineal somos capaces de hacer modelado lineal. Nos dan una señal XDN. ¿Cómo hacemos para generar para la señal XDN un modelo en el que entra ruido blanco por un filtro todo polos y sale XDN? ¿Cómo haríamos? Fácil. Agarramos XDN, hacemos predicción lineal sobre XDN, nos sale un filtro de predicción lineal ADZ, y en vez de utilizar el ADZ, utilizamos 1 partido por ADZ y ya tenemos un modelo lineal para la señal. La única condición es que la entrada de ese filtro debe ser ruido blanco. Debe ser ruido blanco. El espectro de la entrada debe ser plano. De esa forma, el espectro de la entrada se colorea a través del filtro y nos aparece, pues, la posición de los polos nos van a abarcar montañas en el espectro. Eso es la forma en la que se hace modelado lineal. Así de simple. Es tener una señal, hacer predicción lineal, sacar el filtro ADZ, ponerlo en el denominador, ponerle ruido blanco a la entrada, ya tenemos un modelo lineal para la señal. Fijaos que estamos hablando de modelado todo polos. Si quisiésemos hacer un modelo en el que tuviésemos arriba BDZ, la cosa se complica muchísimo. Porque esto se puede hacer porque un modelo todo polos tiene en el denominador un filtro que tiene un número de polos. Ocho, seis, diez, los que sea, pero un número finito, ¿verdad? Esos polos en predicción lineal se convierten en ceros, ¿no? Por eso yo puedo hacer que la predicción lineal la estudio con un filtro FIR de un número de coeficientes. Porque sé que ese filtro FIR, cuando pase al denominador, ya me genera una respuesta impulsional infinita. Ahora pensad que yo quisiese modelar esto con un cierto BDZ, que también se hace, se llama el modelado ARMA, por autoregresivo y de medias móviles. Nosotros diríamos un modelo de polos y ceros. ¿Cómo haría yo para obtener los BDZ? Si lo pienso tal como he estado haciendo hasta ahora, yo tendría que hacer que BDZ aquí estuviese en el denominador, ¿verdad? Tendría que hacer una especie de predicción con algo en el denominador. Y eso es lo que me daría el error. Pero algo en el denominador me está diciendo que aquí tengo respuesta impulsional infinita. Me está diciendo que tengo infinitas ecuaciones. Me está diciendo que el problema no es, ni por asomo, semejante al que acabamos de resolver. Que era una matriz Teblitz multiplicada por un vector H, que me daba un vector de coeficientes R. Toda una cosa muy bien presentada y muy fácil de sacar. Si yo pongo en vez de A sub y de Z, 1 partido por B sub y de Z, el problema es completamente distinto. Ahí las cañas se vuelven lanzas. El modelado ARMA es otra cosa. Es no lineal y hay que hacer otro tipo de operaciones. No lo vamos a analizar aquí porque en este curso no tiene sentido que lleguemos hasta ahí. Solo os quiero decir que no es lo mismo. Aunque solo fuese un cero. Aunque solo pusiéramos un cero o dos ceros ahí arriba, no es lo mismo. No tiene nada que ver. El problema de predicción lineal es simple. Es un sistema de m más una ecuaciones con m más una incógnitas. Si quisiéramos estimar ahí cuáles serían los dos ceros que pondríamos en el numerador para que ese modelado ARMA fuese bueno, no tiene nada que ver el problema. Es completamente diferente. Es un problema que es de otra magnitud y que no encaja dentro de estas formulaciones simples de matriz por vector igual a matriz. Así que nos vamos a retirar de ese modelado ARMA y vamos a seguir haciéndolo como modelado autoregresivo, que esto sí que vamos a saber hacerlo. Entonces, lo que yo quiero que entendáis es que con lo que hemos hecho de predicción lineal, ahora nos olvidamos un poco de todo lo que hemos hecho en predicción lineal, nos dan una señal XDN y alguien nos pregunta, por favor, dé usted un modelo autoregresivo para esa señal. ¿Qué es lo que haremos? Tomamos XDN, hacemos predicción lineal sobre XDN, obtenemos del filtro de predicción lineal, de la longitud que uno vea conveniente, o bien midiendo el error, porque a la esperanza matemática no vamos a ser capaces de calcular, la verdad, pero una cierta aproximación a eso sí podemos hacer, ¿no? Si yo mido el error, yo puedo sacar cuál es una aproximación a la esperanza matemática, basta con elevar el error al cuadrado en todas las muestras y luego promediar. Y ya tengo una cierta idea de cuál es el error que he cometido. Entonces yo puedo ir viendo, y cuando vea que ya esto es parsimonioso, digo, párate, ya tienes un número de coeficiente suficiente, y entonces sacamos el filtro de predicción lineal. Una vez que saco el filtro de predicción lineal, la persona que me ha indicado, oiga, dame un modelo para el señal, ahí lo tiene, mire, haga uno partido por ADZ, y meta ruido blanco, por favor. Solo nos queda una cuestión, ¿cuál es la potencia de este ruido blanco? ¿Cuál sería sigma cuadrado de ese? Porque el ruido blanco hay que dar una potencia, no es decir solo ruido blanco, no es decir, hala, dele usted a la tecla de random, no, no, además de eso tiene que decirle qué potencia tiene el ruido blanco. En la curva del error nosotros vamos a saber cuál es la potencia. ¿No es así? Porque fijaos que yo de esta, esta EDN, no la conozco, sí la conozco, pero no la puedo transmitir. Pero lo que sí puedo transmitir es su potencia. Es un número, ¿no? Le puedo decir al receptor, la potencia del error era de 0,8, la potencia del error era de 2,7. Y entonces, por favor, haga usted que este ruido tenga potencia aquí. O bien lo pongo aquí. Está lo mismo ponerlo en la potencia del error, o ponerlo aquí. ¿Está? Es lo mismo. Lo pongo como el numerador, o lo pongo como potencia de error. Cualquiera de las dos es la misma. Y no os dais cuenta de que de aquí está saliendo ya un método de análisis espectral. A ver, vamos a volver un poco atrás en el tiempo. En su momento dijimos, análisis espectral. Nos da una cierta señal xdn y queremos saber cómo es su espectro. Como la señal xdn es una señal no determinista, sabemos que no se trata de tomar la transformada de furia secas, se trata de hacer un estimador espectral. ¿Y qué fue lo que hicimos? El periodograma. Hicimos el periodograma. Bueno, el periodograma no es otra cosa que la dft, ¿no? Pero, en definitiva, lo razonamos. Dijimos, el periodograma sería equivalente a hacer la transformada de furia de la estimación de la autocorrelación de la señal. Y teníamos un px de e elevado a j omega. Y ese periodograma vimos que era defectuoso porque es inconsistente, porque realmente aunque le metas muchos más puntos, la varianza sigue siendo grande. O sea, que no es un modelo muy eficaz para el espectro de una señal. Lo que sí vimos es que, en lo que es excelente el periodograma, es que si lo que estás viendo son picos espectrales, el periodograma te los marca, ¿no? Porque sí te va a indicar que ahí hay un pico y que ahí hay otro pico. Eso lo hace. Pero, afuera de eso, pocas más cosas hace, ¿no? De hecho, para un espectro que sea parsimonioso, el periodograma hace una labor bastante sucia, ¿no? Está todo el tipo dando vueltas alrededor del auténtico espectro. Y, ¿cómo haríamos nosotros para dar un estimador espectral basado en esto que hemos hecho ahora? Imaginemos que tenemos una señal X y N. Por una parte, hacemos el periodograma. Y ahora, por otra parte, decimos, esta señal parece obedecer a un cierto modelo autoregresivo. Hacemos predicción lineal y no está mala cosa. Resulta que, al cabo de una serie de coeficientes, hemos conseguido reducir el error bastante. Y puedo decir ya que esta señal no será una señal estrictamente autoregresiva, pero se parece. Lo suficiente como para que la puedan modelar. ¿Cuál sería mi estimador, entonces, espectral? Vamos a llamarle S... Ah, sí, para ponerle un nombre, ¿no? Ese X elevado a J omega, ¿quién sería? Fijaos. Vamos a razonarlo todos. Fijaos que está aquí escrito. Porque yo, X de N, ahora es la... Esto es X de N parecido, pero yo ya lo voy a tomar como que es la señal, ¿no? Porque es mi generación de la señal. O sea, que mi X de N ahora la voy a generar así, sabiendo que me equivoco, sabiendo que hay un error. Pero la genero así. Entonces, si la señal obedeciese a este modelo, ¿cuál sería su espectro? Es el espectro de esta señal. ¿Cuál es el espectro del ruido blanco? Es una constante, ¿verdad? Sigma cuadrado de S. Pues sigma cuadrado de S. Lo voy a poner en el numerador. Y ahora, ¿cuál es el espectro al pasar por un filtro? Pero nos acordamos, ¿no? Es el espectro del filtro en módulo al cuadrado. Así que hay que multiplicar esto por el espectro del filtro en módulo al cuadrado. Luego, en el denominador, tendría que poner... A su I de E elevado a J omega. Ya tengo el estimador espectral. Ya está. Todo lo que nos llevó un par de semanas allí con el periodograma, esto es directo, pero nos ha llevado también otro par de semanas a hacer la predicción lineal. Una vez que uno consigue hacer predicción lineal, inmediatamente el primer resultado es que puede hacer modelado lineal. El siguiente resultado es que puede hacer análisis espectral. Este análisis espectral se llama paramétrico. A diferencia del análisis clásico del periodograma, que se llama no paramétrico. La idea es que en el análisis no paramétrico, nosotros no hacíamos ninguna hipótesis acerca de la señal. Por lo tanto, no había ningún parámetro que pudiésemos controlar que explicase cómo es la señal. Este es un análisis paramétrico. ¿Cuáles son los parámetros? Evidentemente son los coeficientes del filtro y la potencia de la entrada. Esos son los parámetros que gobiernan este proceso. Por eso decimos que este es análisis espectral paramétrico. Así que ahora, de nuevo, indico. Nos dan una señal xdn y nos piden un estimador espectral para xdn basado en predicción lineal. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos predicción lineal. Obtenemos el filtro a su y de z cuando ya nos quedamos a gusto con la curva de error. Estimamos la potencia del error e inmediatamente decimos, mi estimador espectral es ese estimador que acabo de dar para la potencia de error en el numerador y en el denominador el filtro que he construido en módulo al cuadrado. Este es mi estimador. Este se llama el estimador de Jule Walker. Lógicamente, todo viene de las ecuaciones de Jule Walker y este se llama el método de Jule Walker. No es que todos los métodos paramétricos se reduzcan a este método de Jule Walker. Hay muchos más. Pero este es el primero. A partir de aquí hay toda una panoplia de métodos de análisis espectral basados en, entre otros, hay modelado ARMA también, ¿no?, con ceros y polos. Pero este es el básico, es el que vamos a ver también en laboratorio. ¿Cómo se comporta cuando hacemos análisis espectral paramétrico? Y vamos a ver cómo se comporta este, cómo se comporta el periodograma y vamos a hacer algunas comparaciones. Para finalizar, vamos a ver el ejemplo de la voz, ¿no?, porque hemos hablado del tanto. Como hemos dicho, el ejemplo de la voz es útil porque la voz se puede modelar como un proceso autoregresivo. Solo que no siempre la entrada es blanca. Esta es la única cuestión, ¿no? El tracto vocal lo que hace es conformar lo que sería nuestro filtro. El tracto vocal viene siendo el filtro. Y el tracto vocal nos va a generar los polos. Las resonancias del tracto vocal se van a convertir en los polos. Que viene siendo lo que vimos en los formantes cuando hacíamos el espectro de banda estrecha de la voz. Los formantes nos indican la posición de los polos, de la persona que está hablando. No es exactamente la posición de 784 hercios, pero sabemos que está entre 600 y 800 hercios. Ahí tenemos una mancha en el espectro. Es como si tenemos una cierta montaña espectral. Nos indica que ahí hay una resonancia del tracto vocal. Y de hecho, con 12 o 14 coeficientes, somos capaces de dar casi todas las resonancias del tracto vocal. Que son 4 o 5. Y con eso, con 10, 12, 14 coeficientes, es suficiente para modelarlas. Eso es una parte. Una parte que nos indica cómo es el filtro. La otra parte es cómo es la entrada. Si la entrada fuese difícil de generar, entonces no tendría sentido hacer un modelo para la voz humana. Pero la entrada tiene dos versiones. Hay fonemas sordos y fonemas sonoros. La S es el típico ejemplo de fonema sordo, ¿no? Porque si uno pronuncia una S seguido, ya se da cuenta de que las cuerdas vocales no han hecho nada. Es expirar nada más que aire, ¿no? Ese es ruido. En cambio, cuando decimos R, cuando decimos T, P, en todas esas, las cuerdas vocales han tenido que vibrar para poder producir esos sonidos. Además de que después los labios, la lengua, ayudan a que la conformación final del sonido sea una y no otra, la generación del sonido no puede haber sido sorda, tiene que haber sido sonora. Por tanto, en la generación de la voz humana, bueno, ahí decimos, estamos haciendo 16 coeficientes para este, para este. Y eso es el espectro de un fonema sordo y el otro es el espectro de un fonema sonoro. En el espectro del fonema sonoro queda mucho más marcado donde están las resonancias del tracto vocal. Fijaos cómo los picos del espectro quedan clarísimos. Por eso, cuando vemos un espectrograma, donde tenemos un fonema sonoro, se ve perfectamente la mancha negra en los formantes. En cambio, cuando tenemos un espectro con un fonema sordo, es mucho más suave. Los picos, bueno, hay que intuirlos, ¿no? Hay cierta información espectral en los formantes, pero no es la misma. No es la misma intensidad que la que tendríamos en el fonema sonoro. Por eso, cuando veíamos el espectrograma, en las zonas de fonemas sordos, no era negro, era un poquito amarillo, otro poquito amarillo, otro poquito amarillo, porque nos estaba marcando que son ciertas intensidades espectrales, pero no tan altas como en el caso de los fonemas sonoros. Lo cual no quita para que sea exactamente el mismo formante, la misma posición, porque esa depende del tracto vocal, no depende de la entrada, no depende de que sea cuerdas vocales o sea ruido blanco. El tracto vocal es el mismo, las resonancias están en el mismo sitio. Una vez que yo he pillado las resonancias, ya me sirven para modelar tanto los fonemas sordos como los fonemas sonoros. Así que, en análisis de la voz, tengo la voz SDN, hago Levinson-Dorvin, obtengo los coeficientes de predicción lineal, tengo ya el filtro de modelado lineal, que es uno partido por el filtro de predicción lineal, y ahora tengo que hacer, bueno, eso nos daría el error para el fonema sordo y sonoro. ¿Por qué los errores son diferentes? Fijaos la forma que tiene el error arriba y la forma que tiene el error abajo. En el fonema sonoro, el error tiene ese aspecto. ¿Y cómo va a ser entonces la entrada que yo le voy a meter al sistema para que me genere la vuelta? ¿Va a ser ruido blanco? Pulsos. Pulsos. Es tan simple como es. Pulsos. Olvídate de lo que hay entre los pulsos y transmite solamente los pulsos. ¿Qué más da transmitir esa señal de error que transmitir un pulso, cero, un pulso, cero? Eso es lo que interesa. La periodicidad. ¿Con qué está relacionada la periodicidad? Lo que hablamos el otro día con el espectrograma. ¿Con qué característica de la persona? Que dijimos, cada uno de nosotros tiene una frecuencia fundamental, el pitch, decíamos. Eso es lo que viene ahí. Esa periodicidad está marcada por la frecuencia fundamental de cada persona. Y es distinta para cada uno de nosotros. ¿Qué más da transmitir la periodicidad? No, claro. Solo le transmites la frecuencia, obviamente. Ahora vamos a verlo. Por supuesto. Con decirte cuánto vale el periodo ya te llega. Claro, claro. Es que imagínate que tuvieras que ir diciendo dónde va cada pulso. Entonces estamos en la misma. Si tú tienes que ir diciendo dónde va cada pulso, para eso transmite la voz. Lo que hay que decirle es, transmite pulsos con una periodicidad de tanto. ¿Está? Lo has pillado, ¿no? No se trata de transmitir la posición de los pulsos. Es decir, mira, estos pulsos van espaciados en T igual a uno partido por no sé cuánto. Listo. Ese es el asunto. Que podemos simplificar la información. En el de abajo es más simple, ¿no? Porque como es ruido blanco, lo que le tengo que dar es, mira, ruido blanco de esta potencia. Listo. Généralo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el esquema final? Simplificando, ¿no? Porque todas estas codificadores de voz luego tienen muchas triquiñuelas para ser capaces de operar. Entre otras cosas, porque los fonemas pasan de sordo a sonoro en zonas de transición. A veces de sordo, a veces... Hay que ir haciendo mucha triquiñuela para ir pasando. Esto, ya comprenderéis que no es una señal estacionaria, ¿no? Porque las características estadísticas de la voz varían con el tiempo. Luego, no estamos hablando de un proceso estacionario en sentido amplio, pero sí se puede decir que es un proceso estacionario a trozos. Mientras estoy pronunciando una vocal fuerte, en el tiempo en el que la estoy pronunciando, las características estadísticas de la señal permanecen constantes. Si hago AS, cuando pase de la A a la S, las características estadísticas irán cambiando, hay una zona de transición y finalmente serán las de la S. Será puro ruido blanco que pasa por un filtro. Entonces, mientras estoy diciendo A, es un proceso estacionario con unas características. Mientras estoy diciendo S, también. En el medio, en el medio, se ha columpiado entre uno y otro. Por lo tanto, nuestro sistema tiene que ser capaz de avisarle al que está en el otro lado. Cambia, cambia. Ahora sordo, ahora sonoro, ahora sordo, ahora sonoro. Eso es lo que también tenemos que usar un bit para decirle sordo, sonoro, sordo, sonoro, ¿no? Entonces, el esquema final, pues no es difícil de prever, ¿no? Nosotros le tenemos que decir al receptor que tiene de vez en cuando que usar una señal periódica y le vamos a dar el periodo T sub cero. Y genera una señal periódica de pulsos. Y la ganancia. Le tenemos que decir cuál es la ganancia, cuánto mide cada pulso, ¿no? O le decimos que envíe una señal ruidosa de ruido blanco y también le decimos cuál es su ganancia, cuánto vale su potencia. Esa información se la tenemos que dar. Y tenemos que usar un bit para decirle sordo, sonoro, sordo, sonoro. Después tenemos que darle los coeficientes del filtro. De hecho, se envían los coeficientes de reflexión en general. No se envían los coeficientes LPC. En este caso está con 11. Es ya a la mínima expresión para que dé 2,4 kilobits por segundo. Si nos dan unos pocos kilobits más, entonces en vez de usar 11 podemos usar hasta 16, que sería el número adecuado, ¿no? Y ya está. Con esto es suficiente para que el receptor sea capaz de reconstruir. Le va llegando esta información. Con el bit de sordo, sonoro, cambia entre generar una señal periódica o generar ruido blanco. Y va empezando a generar una señal a través de un filtro que también es cambiante. Porque de vez en cuando nos cambian los coeficientes del filtro. O sea, que tenemos que cambiar los filtros. Tenemos que ir cambiando los filtros continuamente y tenemos que ir cambiando la entrada. Bueno, esto produce una voz. Una pena que no me he traído, podríamos haber traído una grabación. Se entiende. Se entiende muy bien, incluso. No hay mucho problema para entender perfectamente lo que se dijo. Ya digo que no es tan bueno como para distinguir quién habla. Puede haber problemas de reconocimiento de locutores. Esto no es bueno para telefonía, por ejemplo. Porque en telefonía nos gusta conocer a la persona que habla. Si la voz sale distorsionada y no sabemos quién nos está hablando, nos disgusta. Pero hay aplicaciones en las cuales no te importa quién está hablando. Lo que importa es que se pueda transmitir. Digamos, esto fue muy útil sobre todo cuando había pocos bits para transmitir. Ahora ya no hay tanto problema, no hay tanta dificultad. Hay mucho más ancho de banda en todas las aplicaciones. Pero en su momento esto fue un avance extraordinario. Bueno, no sé si había alguna... Solamente hay una cosa más para que no quede aquí sin decir. Hemos hecho, me parece, que una... Esto es lo que hicimos antes, ¿no? El método Jule Walker. ¿Podemos obtener la potencia de ruido con esta fórmula? Antes decía, yo voy a estimar la potencia de ruido sumando todo el error al cuadrado y dividiendo por tal. ¿Podemos hacerlo también de esa forma de ahí? Fijaos, eso es. Que la varianza del error va a ser igual a R de 0. R de 0 sí lo puedo estimar, ¿verdad? Es más fácil porque es la potencia de la señal de entrada. Yo sí que es fácil de estimar. R de 0 multiplicado por el producto de todos los 1 menos K1 al cuadrado, 1 menos K2 al cuadrado, 1 menos K3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque antes vimos que la potencia de error de predicción, P sub i, se obtenía como P sub i menos 1 multiplicado por 1 menos K sub i al cuadrado. Entonces, en lugar de andar a sumar todos los errores elevado al cuadrado y dividir por n, lo que hago es ir multiplicando R de 0 por la potencia... Perdón, por 1 menos K sub i al cuadrado para todos los K sub i. Y esto ya nos da directamente una estimación de cuál es la potencia del error de predicción. Luego, finalmente, esto lo veremos, no aquí, esta parte la veremos haciendo un ejercicio, el próximo día vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar esta cuestión para resolverlo.